Hola amigos, ¿cómo están? Seguro se sienten preocupados por el incendio en las Amazonas y por eso están aquí. Actualmente no cuento con el alcance para ayudar en esta situación como quisiera, pero si me pudieran ayudar a compartir, sé que sí lo podemos lograr. Y ojo, no solamente basta con difundir, tenemos que actuar. ¿No sabes cómo hacerlo? A continuación te contaré las 10 formas de ayudar a las Amazonas a causa de los incendios. Número 1. Habla sobre el tema y demuestra tu preocupación. Se requiere de ayuda internacional y por eso tenemos que hacer ruido en redes sociales. Declaré la emergencia, pida la ayuda internacional. Se están perdiendo nuestras gitanías de cantidad. Miren cómo armen estos objetos. No digan que no se necesitan, estamos en el lugar y estamos... El riesgo se expandió, las llamas arrastaban por miles de hectáreas. El caso está corriendo peligro. No hay ayuda, no hay nada, no hay agua. ¿Cómo puede ser posible que los dejen quemando? Si no lo intentan hacer uno, no lo hacen la misma. La zona de Robres se ha visto más afectada porque la zona que está en incendio es justamente cercana a los pobladores. Casas que ya se han incendiado, medio millón de hectáreas se toman, ¿no es cierto? Ya como un desastre natural de lo que se está viviendo en el departamento de Santa Cruz. Etiquetemos a organizaciones internacionales como Unesco, Naciones Unidas y Prensa Internacional para que nos escuchen. Si tú tienes una red social, tienes voz. Úsala. Número 2. Dona. Apoya económicamente para acabar el incendio en Bolivia y compra de recursos que se necesita para su gente y animalitos. Que ahorita se encuentran en una situación crucial. En la descripción abajo les voy a dejar el link que los va a llevar directamente a la cuenta de donación. Apoya económicamente para acabar con el incendio en las Amazonas. Más para el lado de Brasil. Mira lo que ellos hicieron con nuestra reserva. Dos años que ellos estaban luchando para preservar esto aquí. Y ahora ven los banderneros. Y que el fútbol de nuestra aldea. Si no bastase a Vale. El link en la descripción. Lamentablemente los humanos no son los únicos afectados en este incendio. También los animalitos. Es por eso que también puedes apoyar económicamente a Funda Bolívar. La descripción va a estar abajo. Es el refugio más grande de animales en condición de calle y abandono ubicado en Venezuela. Ahorita están en Brasil apoyando a los animalitos que se han quemado gracias al incendio en las Amazonas. Número 3. Brinda los recursos necesarios a los centros de acopio. Esto aplica más para los países que desafortunadamente se encuentran en esta situación. Los invito a visitar mi Instagram. Pues en mis historias he estado compartiendo este tipo de información. Número 4. Utiliza el buscador Ecosia. Sus beneficios se destinan a plantar árboles donde más se necesitan. En este momento todos los ingresos están yendo a las Amazonas. El link se los voy a dejar abajo en la descripción. Número 5. Firma de peticiones. En la descripción abajo les voy a dejar una liga que los va a llevar a un sitio donde pueden firmar una petición para acabar con el incendio en las Amazonas. Se necesita recaudar 6 millones de firmas y ya casi cumplimos con la meta. En este mismo sitio pueden hacer una aportación económica. Número 6. Aplica la técnica siembra de nubes. Esto aplica solamente para las personas que se encuentran allá. Rieguen sus patios, techos, jardines, calles para que los cielos se limpien y caiga la lluvia para apagar el incendio. Me informaron que es de suma importancia que pongan yoduro de plata y dióxido de carbono congelado. Si no, no va a funcionar y van a estar desperdiciando agua que es lo que menos queremos en este momento. Número 7. Edúcate y educa sobre su región, sobre lo que los rodea, el medio ambiente. ¿Conoces las leyes que aplica tu gobierno? ¿Afectan al medio ambiente? Cuidado con tus votos. Edúcate y educa. Número 8. Cuida tus hábitos alimenticios. Entre más consumas marcas que no toman en consideración el medio ambiente para funcionar, más seguirán produciendo y empeorando el problema. Porque tú demandas su producto, es decir, más dinero a su bolsillo. A ellos no les importa lo que está sucediendo. Regresemos al punto anterior. Edúcate sobre cuáles son. Disminuye o si puedes, elimina la carne de tu dieta. Las vacas producen gran parte de los gases contaminantes. Número 9. Apoya a los pueblos indígenas. Según Greenpeace Brasil, la demarcación de las tierras indígenas es una forma eficiente de contener la deforestación. Número 10. Apoya a la reforestación. Expertos dicen que por lo menos tienen que pasar 200 años para que las amazonas puedan regresar a como estaban antes de que sucediera el incendio. Únete a las campañas que hagan para apoyar. Y si no hay, crea una. Lo que necesitan hacer es buscar bien en su región qué plantas se pueden poner ahí para que puedan sobrevivir. Y lo más importante, tienen que cuidarlas por lo menos un mes. Los árboles se necesitan estar regando por cierto tiempo para que puedan funcionar solos. Listo amigos, ya les terminé de platicar las 10 formas para ayudar a las amazonas. Las amazonas son el pulmón del mundo. Tú y yo estamos vivos porque son nuestra fuente de oxígeno. Sí, se siente mucha impotencia no poder estar allá físicamente para ayudar. Pero ven que sí hay muchas otras cosas que podemos hacer estando lejos. Antes de terminar el video para mis amigos que están allá, les mando un fuerte fuerte abrazo. Estoy con ustedes. Lo he estado desde día uno que me enteré. Y les prometo que seguiré haciendo todo lo que esté en mis manos para seguir ayudando. Cuando se apague el incendio con el favor de Dios, ahí no va a terminar el problema. Tenemos que empezar a actuar. No se desanimen. Tristemente tuvo que pasar una catástrofe así de grande para poder reaccionar. O al menos eso espero que suceda, que reaccionen todos. Ya tienen el conocimiento, así que es tiempo de cambiar, es tiempo de ayudar y es tiempo de actuar.